Parece increíble imaginar que este pequeño microswitch sirve para convertir la energía mecánica en eléctrica. Hoy, desde el Centro Nacional de Control de Energía, se opera el Sistema Eléctrico Nacional integrado por más de 200 plantas generadoras de electricidad. México es uno de los cuatro países mejor electrificados del continente americano. Se dice fácil, pero se requiere de un gran esfuerzo, aunque usted no lo vea.